Este es el sexto video de la serie de clasificados a Qatar 2022. La sexta selección es la de España. España salió campeón del grupo B de las eliminatorias europeas, en las que compartió grupo con Suecia, Grecia, Georgia y Kosovo. Jugó 8 partidos, ganó 6, empató 1 y perdió 1, convirtió 15 goles y le hicieron 5. Hizo 19 puntos. En su primer partido, de local en Granada, empató con Grecia 1 a 1. El gol español fue de Morata a los 33 minutos. Formó con un 4-3-3 con Unai Simón Alarco, Marcos Llorente de lateral derecho, Gallá de lateral izquierdo, Ramos y Erick García de centrales, Olmo, Rodri y Coque en la volante, Ferran Torres, Morata y Canales en la delantera. En su segundo partido, de visita en Tiflis, venció a Georgia 2 a 1. Los goles españoles fueron de Ferran Torres a los 11 minutos del segundo tiempo y de Olmo a los 47 minutos del segundo tiempo. Formó con un 4-3-3 con Unai Simón Alarco, Pedro Porro de lateral derecho, Jordi Alba de lateral izquierdo, Erick García y Diego Llorente de centrales, Fabián Ruiz, Sergio y Pedri en la volante, Ferran Torres, Morata y Brian Gil en la delantera. En su tercer partido, de local en Sevilla, venció 3 a 1 a Kosovo. Los goles españoles fueron de Olmo a los 34 minutos, Ferran Torres a los 36 minutos y Gerard Moreno a los 30 minutos del segundo tiempo. Formó con un 4-3-3 con Unai Simón Alarco, Marcos Llorente de lateral derecho, Jordi Alba de lateral izquierdo, Erick García e Íñigo Martínez de centrales, Pedri, Sergio Busquets y Coque en la volante, Ferran Torres, Morata y Olmo en la delantera. En su cuarto partido, de visita en Solna, España perdió 2 a 1 con Suecia, esa fue su única derrota en las eliminatorias. El gol español fue de Soler a los 5 minutos. Formó con un 4-3-3 con Unai Simón Alarco, Azpilicueta de lateral derecho, Jordi Alba de lateral izquierdo, Laporte y Erick García de centrales, Coque, Sergio Busquets y Soler en la volante, Ferran Torres, Morata y Gerard Moreno en la delantera. En su quinto partido, de local en Badajoz, venció 4 a 0 a Georgia. Los goles fueron de Gallá a los 14 minutos, Soler a los 25 minutos, Ferran Torres a los 41 minutos del primer tiempo y Sarabia a los 18 del segundo tiempo. Formó con un 4-3-3 con Unai Simón Alarco, Azpilicueta de lateral derecho, Gallá de lateral izquierdo, Erick García y Laporte de centrales, Soler, Rodri y Marcos Llorente en la volante, Sarabia, Ruiz y Ferran Torres en la delantera. En su sexto partido, de visita en Pristina, venció 2 a 0 a Kosovo. Los goles fueron de Fornals a los 32 minutos y Ferran Torres a los 45 del segundo tiempo. Formó con un 4-3-3 con Unai Simón Alarco, Marcos Llorente de lateral derecho, Reguilón de lateral izquierdo, Martínez y Laporte de centrales, Soler, Busquets y Coque en la volante, Ferran Torres, Morata y Fornals en la delantera. En su penúltimo partido, de visita en Atenas, venció 1 a 0 a Grecia. El gol fue de Sarabia de penal a los 26 minutos. Formó con un 4-3-3 con Unai Simón Alarco, Carvajal de lateral derecho, Gallá de lateral izquierdo, Íñigo Martínez y Laporte de centrales, Gabi, Rodri y Coque en la volante, de Tomás, Morata y Sarabia en la delantera. En el último partido, de local en Sevilla, venció 1 a 0 a Suecia. El gol fue de Morata a los 41 minutos del segundo tiempo. Formó con un 4-3-3 con Unai Simón Alarco, Azpilicueta de lateral derecho, Jordi Alba de lateral izquierdo, Laporte y Pau Torres de centrales, Gabi, Sergio Busquets y Soler en la volante, Sarabia, de Tomás y Olmo en la delantera. Los futbolistas que jugaron en estas eliminatorias fueron. Arquero. Unai Simón, del Athletic de Bilbao de España, 8 partidos, 5 goles en contra. Defensas. César Azpilicueta, del Chelsea de Inglaterra, 5 partidos. Inigo Martínez, del Athletic de Bilbao de España, 5 partidos. Eric García, del Barcelona de España, 5 partidos. Aymeric Laporte, del Manchester City de Inglaterra, 5 partidos. Jordi Alba, del Barcelona de España, 4 partidos. José Gaya, del Valencia de España, 3 partidos y 1 gol. Sergio Ramos, del PSG de Francia, 2 partidos. Pedro Porro, del Sporting de Lisboa de Portugal, 1 partido. Pau Torres, del Villarreal de España, 1 partido. Diego Llorente, del Leeds de Inglaterra, 1 partido. Sergio Reguilón, del Tottenham de Inglaterra, 1 partido. Dani Carvajal, del Real Madrid de España, 1 partido. Volantes. Sergio Busquets, del Barcelona de España, 6 partidos. Marcos Llorente, del Atlético de Madrid de España, 6 partidos. Rodri, del Manchester City de Inglaterra, 6 partidos. Koke, del Atlético de Madrid de España, 5 partidos. Carlos Soler, del Valencia de España, 4 partidos y 2 goles. Pablo Fornals, del West Ham de Inglaterra, 3 partidos y 1 gol. Miquel Merino, de la Real Sociedad de España, 3 partidos. Pedri, del Barcelona de España, 3 partidos. Sergio Canales, del Betis de España, 2 partidos. Gabi, del Barcelona de España, 2 partidos. Brian Hill, del Tottenham de Inglaterra, 2 partidos. Fabián Ruiz, del Napoli de Italia, 2 partidos. Adama Traoré, del Wolverhampton Wanderers de Inglaterra, 2 partidos. Miquel Ollarzabal, de la Real Sociedad de España, 2 partidos. Delanteros. Álvaro Morata, de la Juventus de Italia, 7 partidos y 2 goles. Ferran Torres, del Barcelona de España, 6 partidos y 4 goles. Dani Olmo, del Leipzig de Alemania, 5 partidos y 2 goles. Pablo Sarabia, del PSG de Francia, 5 partidos y 2 goles. Bryce Méndez, del Celta de España, 3 partidos. Gerard Moreno, del Villarreal de España, 2 partidos y 1 gol. Raúl de Tomás, del Espanyol de España, 2 partidos. Abel Ruiz, del Boloña de Italia, 1 partido. España en los Mundiales. Participó en 15 Mundiales, serán 16 con el de Qatar, fue campeón del mundo en Sudáfrica 2014 en Brasil 1950. Jugó 63 partidos, de los cuales ganó 30, empató 15 y perdió 18. Convirtió 99 goles y le convirtieron 72. Los jugadores españoles con más goles en Mundiales son. David Villa, 9 goles. Emilio Butragueño, Fernando Hierro, Fernando Morientes y Raúl, 5 goles. Estanislao Basora, Michel, Fernando Torres y Zarrá, 4 goles. David Villa, goleador español con 9 goles. Los jugadores españoles con más partidos en Mundiales son. Iker Casillas y Sergio Ramos, 17 partidos. Andoni Zubizarreta, 16 partidos. Xavi, 15 partidos. Andrés Iniesta, Carles Puyoli y Fernando Torres, 14 partidos. Sergio Busquets y Xavi Alonso, 13 partidos. Iker Casillas y Sergio Ramos con 17 partidos jugados.